Presenta La reforma fiscal 2014 generó más daño La formalidad de las Es una tarea La propiedad de día más llegador Sigue siendo el gran La transparencia gubernamental No es nada personal Con Solo negocios Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios Hola como están Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es solo negocios radio Transmitiendo a través de 1300 de actitud modulada Al igual que por internet En radio mexicana Nuestras noticias 1300 a.m Y por supuesto Nuestros fanpage En solo negocios radio Y solo negocios mx Y bueno pues Vamos a dar cuenta Continuando con la temática De la Código de mejores prácticas De gobierno corporativo Emitido por el Consejo Coordinador Empresarial Reiterando En la versión 2018 Está por salir La más reciente Modificación Publicada Y estaremos atentos a ello Por lo tanto Pues el objetivo Es entre hoy y mañana Que se nos acaba el año Concluir estos Los planteamientos Del vigente Y a partir de esta vigencia Ver que se adecua Y que podemos Obtener de comentarios Sobre este código Hacia adelante Vámonos al tema Entonces De lo que es Aspectos operativos En la perspectiva Del capítulo 6.2 Y que habla Sobre la asistencia Al Consejo de Administración Para evaluar políticas En determinación De remuneraciones Que se tengan Diferentes objetivos Prefijados Métricas de desempeño Y contribución A resultados El comité Considera Que Las políticas De remuneración Del Consejo de Administración Deberán ser reveladas En el informe Anual A los accionistas Bueno Aquí hay dos Al menos dos Este Prácticas Concretas No Son Seis Que destacan Varios de estos Aspectos Número uno Se recomienda Que las políticas Para determinar Remuneraciones Del director General Y funcionarios De alto nivel O alta Gerencia Sean razonables Y consideren Aspectos relacionados Con sus funciones Alcance de objetivos Evaluación De desempeño Contribución A resultados Y que estén Alineados A plan estratégico De la sociedad Y de nuevo Yo insisto Porque hablábamos De esto al final Del programa de ayer Que de alguna manera También tendría Que contemplarse Mecánicas De revisión Y comparabilidad Con la estructura De compensaciones Y evaluaciones Que se realizan A todo El personal operativo Y esto porque Creo yo Que se tiene que buscar Un mecanismo De equidad Mire En los Principios De la década Del 2000 Usted recordará Que ante la ausencia E inexistencia De redes sociales Pues nos compartíamos Por correo electrónico Powerpoints Con muchas Temáticas Y dentro de ellas Había uno peculiar Que no quiero Confundirme Porque quizás Sean diferentes Pero se supone Que era Alguien Que en México Exponía Desde la cultura Japonesa Ideas de cómo Llevar Una administración De una empresa De una gran empresa Y planteaba Que el más alto puesto Con respecto Al de más bajo nivel No debía tener Más de siete veces Valor diferencia O sea Por ejemplo Se me ocurre Si el más bajo nivel Lo ocupaba Quizás Alguien en intendencia Alguien en seguridad En la perspectiva De acceso De un edificio Y en su caso Había un director general Bueno Pues que la diferencia De salarios No debía de ser De siete veces Entre uno y el otro ¿No? Vamos Multiplicar por siete El del director general Respecto al de más bajo Y en su caso Pues uno pensaría Bueno Pero los dueños ¿Cómo? Los dueños no reciben Un salario Los dueños Reciben los dividendos Que se arrojan De las utilidades Que logra la empresa ¿No? Entonces no es un salario Se está hablando De salarios Ahora Esa métrica De siete veces Pues Digo Si nos vamos A cuestiones culturales Podemos pensar Y encontrar el número En temas religiosos Y quizá por ahí Hasta en temas Vinculados a A No creo que al número Aureo Pero pues a Algunos así como Virtuosos ¿No? El siete es un número Virtuoso Y yo no tengo La menor idea Si ese powerpoint Fue alterado Fue creado O manipulado Y si de origen Realmente en esa empresa Que aducía Esta persona Con cultura japonesa Tenían razón En esa definición De siete ¿No? Pero recientemente En el seno De las discusiones De los diferentes Comités de IMEF Si tuve la oportunidad De platicar Y de hecho Tuvimos un evento En dos mil veinte Con Carlos Adman Quien es uno De los Pues principales Promotores De la productividad Y la competitividad Como definiciones O como conceptos Pues de alto nivel Y parametrizados Carlos Ha construido Un sistema Para medir El coeficiente De Gini Dentro de una empresa ¿Qué es el coeficiente De Gini? El coeficiente De Gini Es una métrica Creada por un economista Que determinaba Cómo verificar La equidad La distribución En el ingreso De las De los países Tomas Datos De una población Tomas datos De Separación En deciles En quintiles En términos De rangos De ingreso Vamos a decir Y acomodas A la población Y tratas de ver Qué tanta gente Hay en qué tantos Quintiles O deciles Correspondientes Y pues Se llega A una métrica Entre cero y uno Y entre más cerca De uno Si no me equivoco Estás más equitativo Y entre más cerca de cero Estás menos equitativo ¿No? Y entonces un país Que está muy en En un escenario De inequidad Pues tiene sesgado A los pocos Que están en el Decisil más alto De ingresos Teniendo todos los ingresos Y todos los demás Con muy pocos O nulos ingresos Por ejemplo Un país comunista ¿No? En donde sus gobernantes Pues tienen todas las riquezas Y toda la población Vive en la pobreza Este Obviamente Pensaría uno Ah bueno Pues Estados Unidos Debe ser el ideal Pues no No lo es Para nada Y dista mucho de serlo México mucho menos Pero hay países Nórdicos Hay países Como Suiza En donde la equidad De la distribución Del ingreso Es mucho más estable En todos los quintiles Con todos los deciles ¿No? Como dividan La métrica Bueno Ese criterio Lo retrae Hacia la empresa Y trata de diferenciar Cuál es la inequidad Que existe Entre los ingresos De la persona Que menos gana O las personas Que menos ganan En esa agrupación De quintiles De ciles Y las que más ganan En la alta gerencia Y ante ello Promover acciones Que reduzcan Esa inequidad Entonces no estamos hablando De que sea siete veces Exactamente Ni mucho menos Simplemente Que matemáticamente Se arroje un coeficiente De Gini De mejor equidad Bueno En esa lógica Y tras de esas ideas Que como un parámetro base Que bien Si bien es cierto La productividad No se deriva nada más De mejores ingresos Ni la disminución De la rotación O la mejora En el ambiente laboral No se mejora Solo con ingresos Pero sí es un factor central Obviamente La gente trabaja por sueldo Y entonces En esa lógica Pues es importante Que el Consejo de Administración Considere Ampliar el criterio Para tener analizada La empresa completa Porque puedes tener Una empresa Con que tenga Un sistema de evaluación Y compensaciones Ideal En ese subsector económico Para La alta gerencia Y Es un desastre De inequidades Nada más salariales Ya olvídese Del resto De De políticas En el resto De la operación Eso no es correcto ¿No? Y entonces Por eso yo sumo A que no solo sea La alta gerencia Sino la empresa completa Pero además Con los mecanismos De comparabilidad Porque en la sesión De Consejo de Administración No te puedes poner A hacer las tablas Y hacer las determinaciones Específicas O sea, tiene que Hay recomendaciones Quizás sea más eficiente Contratar un experto Que te venga Y te asesore En cómo construir Ese tipo de esquemas O cómo construir Mecanismos de evaluación Y compensación En toda la estructura Empresarial Y obviamente Llegar a un punto Donde también Se traten De manera diferente A los de la alta gerencia Porque Una cosa es fijar Un sueldo Y otra cosa diferente Es fijar Compensaciones extraordinarias De nuevo Retrayendo El ejemplo De la banca Allá en 2008 Cuando la gran recesión Pues destacaba Que las compensaciones De los directivos financieros Que a mi gusto Fueron irregulares En aquella época De manera ordinaria Puedan concebirse De una forma Viable De productividad O sea, si tú logras Tales resultados Que tú te llevas Primas extraordinarias De productividad O como las quieras denominar Pero que te premian En función A los resultados obtenidos Resultados los cuales Estén parametrizados Con respecto a la planeación Estratégica macro Fijada por la asamblea De socios Redefinida Y Creada en plan de negocios Por la Por el consejo de administración Ejecutada por la dirección general Y administrada Por la alta gerencia Entonces Toda esa Estructura de estrategias Que plantea la empresa Tiene que estar En este mercado Con esta cantidad De recursos de capital Y ejecutar estas acciones Para efectos De lograr Estos resultados De ganancias De impacto social De lo que sea correspondiente En políticas ASG Lo que usa Y bueno ¿Se cumplieron? Sí O no se cumplieron ¿Se cumplieron las leyes? Sí No, no se cumplieron No sancionaron Y entonces Bueno Yo soy muy alejado De la idea De estar encontrando culpables Los culpables Resaltan Solos Con el cumplimiento Incumplimiento De los parámetros Preficados Estar viendo Y teniendo reuniones Y reuniones Para ver Quien es el culpable De un problema No tiene sentido La perspectiva cultural De la empresa Se torna Negativa En cambio Tener parametrizado Y asignado En cada una De tipo de funciones De la estructura organizacional Las tareas Destaca solito Quien cumplió Y quien cumplió Y a partir Del incumplimiento ¿Cuál fue la consecuencia? ¿No? Y entonces En esa lógica Pues tú estructuras Esas funciones Esa parametrización Ligada a la planeación Estratégica Y plan de negocios Y entonces Puedes determinar La función A Que la ejerce El funcionario B O X O el 1 O el que sea Pues Tiene estas expectativas Se cumplen Se cumplen Exuberantemente Se cumplen Por debajo De las expectativas Cuál es el nivel Y a ello Asignarle Mecanismos De parametrización De premios Porque al final del día La alta gerencia Tiene interés En el éxito De la empresa Pero No como Los accionistas Que ellos van a ver Sus riquezas Retribuirse ¿No? Por el hecho De las dividendos pagados O perder dinero No como El consejo de administración Que tiene la responsabilidad Plena de toda la operación Sino como Lo que es La alta gerencia Que en su caso Pues bueno Si se pierde Pues intentó Y pues ahí nos vemos ¿No? Bueno O sea es que Tu percepción Va a ir vinculada A un escenario De salario base Más esos elementos extra Ahora Salario base No es salario mínimo Por un salario base De 50 mil pesos Al mes Más los Envolumentos Extraordinarios Pero Vinculados A éxito En las parametrizaciones Que les corresponde A cada función Ejecutar Y entonces En esa lógica La recomendación En concreto Pues va Tras de la idea De que Se fijen Estos criterios Para remuneraciones De acuerdo A las funciones De cada quien A los alcances De los objetivos A las evaluaciones De desempeño Para metrizar Las cosas Documentar Y medir Los impactos A la contribución A los resultados A la alineación Del plan estratégico ¿No? Este Se juega mucho Como en broma Con ese tema De que si los Recursos humanos Solo son una unidad De costos O no La verdad es que no Porque si tú Dentro de tu plan Estratégica Y tus políticas sociales De políticas ASG De las políticas sociales Tienes determinados Ciertos objetivos De cumplimiento Que van más allá Del tema salarial Pues recursos humanos O el departamento Organizacional Se comete en un recurso En un departamento Fundamental Aunque quizá No tenga resultados Productivos Per se Como en ventas O como en Número de productos Hechos O lo que guste ¿No? Entonces en esa lógica Pues todos los departamentos Terminan teniendo Una relevancia Que obviamente Deberán ser observadas A través del plan estratégico La práctica 44 Sugiere que el informe anual Del Consejo Administracional De la Asamblea de Accionistas Revele las políticas Para integrar Paquetes de remuneración A la alta gerencia Bueno Ahí sí Yo creo que Ir a discutir Cómo se estructuró Todo el sistema De remuneraciones No tiene mucha lógica Porque al final del día Como accionista Tú ves Rubro nómina Punto y se acabó Rubro seguridad social Punto y se acabó O sea No vas a ver El salario De cada quien Como accionista Pero Digo Sobre todo pensando Que es una junta En el año Y hay que ver Muchos temas Pero quizás Si a la alta gerencia Decir Oye Los estoy incentivando Bien Están cumpliendo Las metas Estoy fijando salarios Contra una base Y luego de ahí Un premio Que va mejorando Confrue Verdaderamente Me arroja mejores resultados O yo veo pérdidas O no veo los resultados Que esperaba Y en su caso De repente Este Veo premios Que no son muy sensatos A la alta gerencia Esa transparencia Es la que se quiere En esta práctica Cuarenta y cuatro Vamos a hacer un corte Creo o no Ezequiel No sé Tú me dices Si no para mí La siguiente práctica Creo que todavía no Pero bueno La idea de todo esto Es proteger patrimonio De la sociedad Que auxilie El Consejo de Administración Para evitar pagos excesivos O pagos Irregulares Respecto a posiciones Que no se hayan cumplido Así como mecanismos Indemnizatorios Si es lo que corresponde Así que ahorita Regreso para comentar esto Vamos a corte rápidamente No se vaya Siga aquí En Solo Negocios Bien Continuamos aquí En Solo Negocios Y Esta última parte Que comentaba Este De De indemnización También es importante Porque Sucede que un Director general Es un empleado Técnicamente Es el patrón Y para efectos Por ejemplo La seguridad social No necesariamente Puede incluso Tener seguro social Pero ese es un tema De seguridad social Es importantísimo Que le quede claro Al empresario Claro A las autoridades También sería bueno Pero pues en realidad Es irrelevante Que jerárquicamente La ley principal Es la laboral Vamos Tiene nivel De rango Constitucional Está en el 123 Constitucional La ley de seguridad Social Se deriva De ese Rango Constitucional Entonces El IMSS No puede Mandatar Sobre las cosas Del seguro Social De la ley Federal Del trabajo Pero De repente Lo hacen En fin En esa lógica El planteamiento Radica En que Al director General Si hay un consejo De administración Que termina siendo La representación Legal de la empresa Probablemente El director General Tenga ciertas Facultades jurídicas Pero No plenas Como un director De una empresa Unimembre De estas Que O bueno Que tiene dos socios Pero que El otro socio Es tu cónyuge O tu papá O tu mamá Y realmente Es un socio minoritario Nada más Para crear sociedad Y entonces Realmente Pues la operación Eres tú Y entonces En esa lógica Pues ahí No procedería A pensar Que el director General sea Un empleado Es el dueño De la operación Pero En su caso Este El planteamiento En el contexto Es el que En un consejo De administración En una empresa Con gobierno Corporativo Pues su director General Probablemente Si sea Un empleado Y más allá Que tenga seguro Social o no Sus derechos Laborales De nuevo Superiores Y además De rango Constitucional Pues Mandatan Sobre su relación Porque uno puede decir Bueno es que es el director Y es un empleado De confianza Y si lo corro Pues no me va a demandarlo Este Sí, sí puede demandar Y puede ganar Fácilmente una demanda Estamos regresando A la ley de 1300 AM Y comentaba Acerca de este Último punto Que narrábamos Sobre la indemnización O sea Tiene que construirse Muy bien La relación laboral O la relación Mercantil De mandato Civil En términos De los poderes Que se le otorgan Al director Para excluirlo Del mundo laboral O Si lo incluyes Saber medir Los impactos Que implican Su construcción salarial Y sus Emolumentos Extraordinarios Un salario Este A la hora De una demanda laboral Un salario Se integra Por múltiples Factores Que corresponden Como los bonos De asistencia Y puntualidad Como los bonos Estos No se llaman Bonos se llaman Este Así como De ir al mandado Ah Se me olvidaron El concepto Pero bueno Son unos bonos De despensa Vamos a decir Este Ese tipo de conceptos Si se integran Al salario A la hora De determinar Cuál es el salario Diario Para calcular Los 90 días De una indemnización Constitucional En el caso De un bono De productividad Es imposible Integrarlo Pero tiene que estar Regulado Dentro de la estructura De la relación Laboral Porque el bono De productividad Lo que está señalando Expresamente Independientemente Que en materia Seguridad social Si se grave Lo que mandata La ley laboral Y la fundamentación Constitucional Es que ese es Un recurso extraordinario Que se paga Si y solo Si se cumplen Ciertas metas Si alguien lo corre Lo más probable Es porque no No solo No cumplió Las metas Sino Incumplió Las bases De cumplimiento Así mínimo Entonces obviamente No tiene derecho A ese bono De productividad Y no podría Y no podría integrarse Al salario Para la indemnización Constitucional Bueno Pensando en estos Por ejemplo Banqueros Que se llevan Estas cantidades Multimillonarias Cada año Ante los resultados Enterados En sus asambleas Accionistas Pues están fundamentados En una relación Pues donde Tienen un ingreso Mensual El que sea Ciertos bonos Como pueden ser Los de asistencia Y puntualidad U otro tipo Y tienen esos bonos De productividad Especiales Además estamos hablando De la Unión Americana Donde la lista De trabajo No es la que gestiona Las relaciones Laborales Pero bueno Equipándolo a México Pues cuestiones De ese tipo Pueden ocurrir Y entonces En ese sentido Independientemente Que por cultura Un director general Jamás vaya a demandar A la empresa Si la puede demandar Y además Le puede ganar Entonces Ante ello Es importantísimo Es crucial Que las relaciones Estructuralmente laborales O de relación Mercantil Que se genere Con ese Representante legal O ese Director general Pues de alguna manera Se hagan También Como para que Acotes Y puedas prever Dentro de la estructura De riesgos Cuáles son Los riesgos De que esa persona Te llegara a demandar Laboralmente Por ejemplo Este En el caso Del resto De la alta gerencia Con más razón O sea Todavía se puede entender Que un director general Al ser representante legal Ni siquiera tiene derecho De seguridad social Porque es el patrón ¿No? Pero El gerente De cierta área El director De cierta área O el subdirector Pues ellos Si son empleados Y entonces También Mismo tema Construir bien Sus mecánicas salariales Adecuadas E integradas Para una lógica De medición De riesgos Indemizatorios Y aparte Los bonos De productividad Que además Tendrán que ser tratados En la medida Correspondiente Ante las diferentes Legislaciones Llámese La fiscal Llámese La de seguridad Social Y en su caso Hasta la de Lavar dinero Si es que por ahí Queremos darle la vuelta Al recurso Y entregarse De una manera Que no me fiscalice Y que al contrario Hasta sea deducible Y que cosas Hay raras Que se inventan De repente Entonces en esa lógica Bueno pues es importante Que este comité Olga Vitermedio Y luego el consejo De administración Estén muy bien Enterados Y hayan integrado Muy bien La estructura De la relación Con la alta gerencia Para efectos De contener En la medida De las posibilidades Pues los alcances Que puedan Incurrirse En estos En estos temas Específicos De la relación Con la alta gerencia La práctica 45 Pues obviamente Debe de plantear Las condiciones De contratación Del director General Y funcionarios De alto nivel Para asegurar Que los pagos Por su separación Sean razonables Y se apeguen A un lineamiento Del consejo de administración Y sobre todo De la ley Porque de nuevo O sea si yo lo hago Descuidado El bono de productividad Lo que va a terminar Pasando es que Vamos a tener que pagar Todo integrado Porque la ley Federal trabajo Siempre se va a pandear Siempre se va a sesgar A favor de El trabajador Entonces Hay que hacerlo bien Para evitar Ese tipo de problemas Siguiente punto El adecuado desempeño De los consejeros Importante para asegurar La generación De valor económico Y social Así como el logro De objetivos establecidos Por lo que se recomienda Que se apoye El consejo de administración En la definición De perfil De consejeros Objetivos Y los mecanismos De su contratación Evaluación Y compensación Bueno La práctica en concreto Dice que El consejo De administración Debe ser apoyado Para definición De estas estructuras O perfilaciones Perfil de consejeros Objetivos Mecanismos De contratación Evaluación Y compensación O sea El mismo Posición Esas cosas Medio raras Luego que pasan Pero llega un punto En que Hay una estructura Jerárquica Que alguien Tiene que Definir Aunque sea A su propio favor Los criterios Lo común Es que Sea La asamblea De accionistas La que termine Determinando La que Termine Fijando Los criterios Para quien Es la asignación De consejos De administración Pero el consejo De administración Mismo puede Construir Oye ¿Cuál es el perfil Deseable O al menos Recomendar De los consejeros Cuántos independientes ¿Un consejero Patrimonial Se le da una Remuneración Por su trabajo Como consejero O no se le da Ninguna Todo esto varía Uno puede entrar A la bolsa Mexicana de valores Descargar Los protocolos De las asambleas De socios De las empresas Que cotizan En bolsa Y dar cuenta De lo que señalan En función A este tipo De temas Hay empresas Donde a ningún Consejero Le pagan Son cargos Honorarios Pero probablemente Todos tienen Algún tipo De vínculo Transparente Y reconocido Por aquello De conflicto De intereses Con la empresa Y de lo cual Se remuneran O quizá No lo tengan Y haya solo Premios de productividad Nunca Percepciones fijas Otras empresas Pueden definir Que los consejeros Patrimoniales O sea Los dueños De acciones No reciban Nunca ningún beneficio Porque ellos Van a recibir Dividendos Pero los consejeros Independientes O los consejeros Que Pues digamos Externos Ellos Tengan Una percepción Ordinaria O se puede Definir Que los consejeros Subordinados Los que son Empleados Pues tampoco Tengan una percepción Extraordinaria Al menos fija Porque ya tienen Un sueldo Quizá Algún tipo De premio Ante Ante Los logros Que se consigan Por el consejo De administración Pero bueno El punto es Que los consejeros También deben ser Evaluados Y compensados De alguna U otra Forma Y ante ello Pues obviamente Es el contexto De estos esquemas Bueno Y las otras dos prácticas Finalmente De este capítulo Nos dicen Lo siguiente La estabilidad Y permanencia De la sociedad En largo plazo Es importante Para la inversión De los accionistas Y el beneficio De terceros interesados Énfasis Marcado La sociedad O sea La sociedad Por ejemplo Mexicana Chihuahuense O cuarense Quiere que sus empresas Se mantengan el tiempo El que se abran Y cierren empresas Recurrentemente Genera inestabilidad Económica Y para la economía Del país Del estado O del municipio Pues se requiere Entonces Que las empresas Sean lo más estables Posibles Si algunas Quieren rápido Y se abren rápido Puede que no sea tan grave Pero si hay un problema Generalizado Estructural Subsectorizado Entonces Si puedes tener Un conflicto social Importante Bueno Por eso Es importante El tema de permanencia Y claro Para los inversionistas También Claro Puede haber un especulador Que compra y vende acciones Cada tres segundos Pues ese es otro tema Pero un inversionista De largo plazo Un inversionista institucional Que representa gente Que busca Pues que su trabajo Que su dinero Trabaje en el tiempo No sé Por ejemplo Las Afores O los fondos de inversión Bancarios Etcétera Pues no quieren Que las empresas Estén abriendo Y cerrando Y quebrando Y tronando Y demás ¿No? Quieren que se mantengan En el tiempo Entonces Tras de ese interés Es necesario Que el Consejo de Administración Tenga un auxilio Para que asegure Que la sociedad Cuente con un plan formal De sucesión Para la alta gerencia ¿Cuántas veces Sabemos quién es El director general De las empresas Y de repente Ante un cambio estructural De ese director Se tambalean Acaba de pasar Con ChatGPT Y OpenAI Que cambiaron Una vez que Microsoft Adquiere la empresa De esta empresa De inteligencia artificial Este De repente Hace unas semanas Deciden cambiar El director Y de repente Deja de funcionar El sistema O sea La empresa Es la La paginita esta De ChatGPT Y de repente Deja de funcionar Y ya Arreglan Y adecuan Y bueno Pero no puedes Permitir que esas cosas Pasen en una empresa No puede ser que Se dependa De un individuo Y ese es el espíritu De este argumento La práctica En concreto Número cuarenta y siete Señala que el consejo De administración Debe prever la existencia De un plan formal De sucesión Para la alta gerencia No solo el director Sino los demás funcionarios De alto nivel Que esté alineado Con el plan estratégico Para que el proceso Que ocurra de sucesión Sea estable Planeado y ordenado Oye Tuvemos que correr Al director Porque no sé Pasó alguna irregularidad Que amerite El despido ¿No? Bueno Tiene que haber Un mecanismo funcional Les comentaba Al principio De estas pláticas De gobierno corporativo De la serie Esta En este Streaming Que se llama Succession Y que Pues bueno No me encanta Pero Porque además Ilustra mucho La estupidez humana Pero bueno Lo cierto es Que no había Un plan de sucesión Ahí sí De el presidente Del consejo De administración Por ejemplo O sea Incluso este tema Debería extrapolarse Al consejo De administración ¿No? ¿Cómo van a ser Las sucesiones? Si la empresa Tiene más peso El consejo De administración Públicamente Que el director General Bueno ¿Cómo va a ser El proceso De sucesión De ese presidente Del consejo De administración Por ejemplo En fin Este Vamos a llamarlo En términos Muy directos En México ¿Qué va a pasar En el momento En que Carlos Eslin fallezca? ¿Habrá la misma Estabilidad Confianza En todas las Empresas De las que además Dependemos Una gran cantidad De personas En el país En términos De vínculo A telecomunicaciones? Digo ¿Cuántos no tenemos Un celular Que directamente Nos lo vende Esas empresas O indirectamente Dependemos De esas empresas ¿Por qué? Porque la gran cantidad De carriers En el país En materia de celulares Depende de la infraestructura De la carrier Monopólica Que ya no es monopólica Porque ya concedió Todas las reglas Que el ITP le impuso Pero el punto En concreto Es ese Si esa empresa Se cae Se cae Un sistema De telecomunicaciones Oye La pregunta es ¿Se depende Del presidente Del consejo De comunicación Que además A mi entender Ya ni siquiera Es el presidente Del consejo De administración Pero es la imagen Pública De sus empresas Hay un plan De sucesión Es un mecanismo Terzo Que no va a haber Conflicto En el proceso Esas son las preguntas Concretas Que se deben De responder Y extrapolando Al siguiente punto Para la última práctica Correspondiente Antes del corte Habla de que Considerando que Números significativos De sociedades Son de carácter familiar Es importante Que la familia O familias Que estén Anidadas En la asamblea De accionistas Lleguen a acuerdos Que señalen Cómo van a ser Representados Sus intereses En los órganos De gobierno De la sociedad Empezando por El consejo De administración Y yéndonos A los órganos Intermedios Bueno Práctica 48 Se recomienda Se recomienda Que la familia Cuente con un acuerdo Que señale claramente La forma De representación De sus intereses Tanto en la asamblea Como en el consejo De administración ¿Por qué la asamblea? Bueno Porque sucede Que Vamos a pensar Una familia Tiene cuatro hijos Y son los Esos cuatro Accionistas Abren la empresa Y la empresa Crece Y la empresa Se desarrolla Y de repente Consiguen más socios ¿Verdad? Para que inyecten Más capital Pero siguen siendo Los socios fundadores Y el espíritu Y la dirección general Y la operación La llevan Con la cultura De esa familia Y entonces Esos cuatro miembros Accionistas Pues cada uno Tiene sus hijos Con su correspondiente Cónyuge Y luego tienen sus hijos Con sus correspondientes Y de repente Ya hay una familia De n número de personas ¿Cómo vas a ordenar Las relaciones De participación De cada quien Cuando todos Dependen financieramente De esa empresa? Quizá no todos Sostenten acciones Pero tienen un interés Y entonces se plantea Construye un consejo familiar Que dirija Los planteamientos Que la familia Desea Culturalmente En esa empresa Y ya sea Que en la asamblea Y o En el consejo De administración Tengan Una Vinculación Incluso jurídica Que se determine Por medio de la vinculación De estos consejos En esa lógica Pues ahí mismo Se pueden implantar Los mecanismos De un buen plan De sucesión Para consejeros O para el participante De una sucesión Accionaria Incluso Que jurídicamente Tiene sus formas De ejecutarse Pero pues por medio De un acuerdo Adecuado Para representación Familiar Puede ser más funcional En fin Tengo que hacer Un corte comercial No se vaya Siga aquí En su negocio itter No se vaya No se vaya Entonces Un corte comercial Más Dime Tengo Bien, continuamos, y entonces, bueno, pues básicamente es regulación tanto del Consejo de Administración, la alta gerencia, y también la vinculación entre accionistas, Consejo de Familia, si es que existe, con este Consejo de Administración y la propia Asamblea de Accionistas, ¿no? Es importante determinar cómo fluye la información, cómo fluyen las órdenes, si es que son órdenes, o si son recomendaciones, o si son imposiciones culturales de los fundadores, digo, no sé, se me ocurre, lo único que ahorita se me ocurre es decir, de pronto, el Club Guadalajara, ¿no? Bueno, el planteamiento es Club de Fútbol Guadalajara, el planteamiento es que no haya extranjeros jugando en el equipo, ¿no? Puede haber un naturalizado, o puede haber un entrenador extranjero, pero nunca un jugador extranjero, como los que ocupan plaza de extranjero, que están en los demás equipos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un planteamiento cultural, es bueno, malo, lo que sea, es irrelevante, es un planteamiento de imposición cultural de la sociedad que incluso se ha trasladado, así como el uniforme y otras tradiciones, cuando se convirtió en la asociación civil, la sociedad anónima, que la adquirió Jorge Vergara, ¿no? Entonces, se ha respetado y se ha mantenido y aparentemente se seguirá sosteniendo el planteamiento. Y bueno, de nuevo, esté bien o esté mal, ese es. Entonces, hay ejemplos históricos con empresas más arraigadas a procesos nacionalistas o a pertenencia de gente que tiene muy arraigados sus criterios nacionalistas, en donde, por ejemplo, una empresa israelí quizá no puede, por decisiones de su consejo de administración o de su asamblea de socios o los consejos de familia, venderle a, no sé, una empresa palestina. Si es que existen empresas en Palestina, no tengo idea cómo se construyen las relaciones allá, de identidad económica. Pero bueno, entendería que por los conflictos que tienen de toda la vida, de la historia, pues entonces no hacen relaciones, ¿no? Bueno, pues un planteamiento cultural quizá está mal, quizá es una negligencia y una pérdida de oportunidad económica. Estoy regresando a 1300 AM, pero entonces les digo, son planteamientos culturales, el de consejo de familia con la asamblea de socios y hoy el consejo de administración, pero que también se pueden traducir en normas, normas impuestas internas de la empresa. Y luego los mecanismos de evaluación, los mecanismos de desempeño, los mecanismos de parametrización y por lo tanto de compensación de la alta gerencia e incluso de los consejeros, ¿no? Esos serían los temas. Luego nos vamos al capítulo número 7. El comité recomienda que se apoye al consejo de administración en la función financiera y planeación con el órgano intermedio correspondiente que asegure que las propuestas sean llevadas al consejo de administración para que tomen las decisiones correspondientes. El comité considera que la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad son elementos básicos para conservar el patrimonio de los accionistas y el beneficio que brinda terceros interesados, de nuevo, la sociedad mexicana o los proveedores o los clientes, etcétera, ¿no? Incluso los trabajadores. Tú como empleado no quieres que quiebre tu empresa porque ahí tú necesitas trabajo, ¿no? En fin. Por eso es importante que exista un sistema de planeación estratégica mediano y largo plazo que contemple un rumbo establecido por el consejo de administración. Que yo aquí diría un rumbo establecido, macro establecido por la asamblea de socios y que este impuesto al consejo de administración lo traduzca en un plan estratégico que se lleve a un plan de negocios. Y todas las acciones a seguir para preservar la red de valor de la sociedad. El órgano intermedio que lleva a cabo esta función apoya al consejo con el análisis de las políticas de inversión y financiamiento y las premisas de elaboración de presupuesto, análisis y sistema de control. Es importante considerar que para limitar responsabilidades, el órgano intermedio solo analiza las propuestas del director general y da su opinión al consejo de administración. Y hay que ponderar y, en su caso, evaluar y asignar facultades. O sea, el planteamiento de alguna manera está diciendo, a ver, que es el director el que nos haga las propuestas. Él lleva la operación diaria, se vean ciertas órdenes, pero quizás se da cuenta que algunos de los cumplimientos de esas órdenes desvían el rumbo del objetivo principal o de la estrategia central. O no arrojan los resultados más eficientes que se pudieran o se pierden oportunidades. Le voy a dar un ejemplo. Ahora, en septiembre, tuve la oportunidad de una plática en Guanajuato, en el foro de IMEF de Guanajuato. Y estuvieron conmigo en el panel, Iván Sosa y Roberto Ruarte. Ellos son inversores de portafolio que suelen usar mucho las mecánicas de técnica. Ay, se me olvidó el concepto. Pero vamos, hacen análisis técnico, se llama, sobre los movimientos gráficos de los indicadores. Y en función al historial de movimientos gráficos, hacen una proyección de qué es lo que pueda pasar. Por ejemplo, pensar si el gráfico moza un crecimiento del tipo de cambio y luego una ligera caída y luego otro crecimiento, quiere decir que lo que sigue es una ligera caída y luego otro crecimiento. O sea, siempre hay tres seguidos y luego ya baja mucho, ¿no? No sé, ese tipo de criterios son los que usan. Yo no soy muy fanático de esos sistemas, pero los entiendo, los conozco y me parece que son funcionales para cierto tipo de mecanismos de inversión, sobre todo de especulación, lo cual es muy válido. Bueno, pero hay un tema que cuestionaron y que de ahí se nutrió mi participación. Eso que para alguien que no es un inversor especulador, eso de qué le sirve, por ejemplo, a un empresario, a un director general o a un consejo de administración. Bueno, si yo tengo el pronóstico, porque Roberto señalaba, yo no estuve el año pasado en ese foro, pero él señalaba que él pronosticó que el tipo de cambio iba a bajar, quizá no al nivel que bajó, pero sí que iba a bajar como la dirección hacia donde bajó, ¿no? Entonces, bueno, si eso se pudió haber pronosticado, aunque sea en un escenario más de tipo análisis técnico, que uno estructurado a partir de procesos matemáticos y regresiones econométricas, que de cualquier forma igual, pues es una apuesta, lo cierto es que se pudo haber tomado decisiones por la empresa, como por ejemplo comprar derivados. Si es una empresa exportadora y necesitaba protegerse del tipo de cambio que traspasaba un nivel hacia abajo, pues obviamente se puede haber comprado derivados si los señalamientos claramente indicaban que iba a apreciarse el peso mexicano, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿qué pasa con los excedentes de la empresa? La empresa a veces puede tener excedentes. Yo puedo tener una idea de que cada mes voy a gastar 100 mil pesos en rentas, servicios, salarios, o lo que quiera, un millón de pesos, lo que ustedes gusten, y en su caso, de repente, hay meses que tengo bajas ventas, pero hay meses que tengo altas ventas. Y en esos vaivenes, pero siempre gasto lo mismo en términos del costo fijo, vamos a pensar. Y entonces, en esos vaivenes, yo debería de, cuando tengo excedentes de ventas, pues reservar dinero para cuando tenga bajas ventas, ¿no? O si mi movimiento es parametrizado con una idea de costo total frente a ingreso total, pues de alguna manera quizá haya ocasiones en que el presupuesto de Sinovalle y de repente tenga excedentes de ingresos por algunas ventas extraordinarias, mejores posicionamientos de precio, pagos de contado, no sé. Puede haber diferentes razones que puedan traer excedentes de ventas en ciertos periodos. ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Guardarlo en el banco? Por favor, es una locura. Ahora, las cuentas bancarias no pagan intereses, las cuentas bancarias corrientes no pagan intereses y los meses sí le cobran inflación a usted. Entonces, si usted tiene un ingreso y dice, pues yo me voy a gastar estos 10 mil pesos que tengo, que recibí hoy, me los voy a gastar en el siguiente mes, está bien, déjelo en la cuenta bancaria y de ahí vaya gastándolo. Pero si recibió 100 mil pesos, por decir un ejemplo loco, y me voy a gastar 10 mil, por los 90 mil que sobran, hay que movernos de esa cuenta de banco porque no se van a gastar y sí se los va a comer la inflación. Entonces hay que rescatarlos a una unidad bancaria o a un instrumento financiero más bien que le dé un rédito o que como mínimo ese rédito se equipara a la inflación y no le pierda contra la inflación. Bueno, hay cuentas de ahorro que pagan una mísera de interés correspondiente y en su caso contra la inflación siempre pierden. Hay CETES que a veces se le gana y a veces se le pierde. Y hay fondos de inversión y hay instrumentos financieros de alta especulación como los presentados por mis compañeros Huarte y Sosa. ¿Cuál es la decisión del director general? ¿Qué recomienda? ¿Qué analiza el comité de órgano intermedio de finanzas? ¿Qué le lleva al Consejo de Administración? Y el Consejo de Administración, último responsable, principal responsable de la operación, ¿qué decide? Por ejemplo, en México, bajo el sistema normativo actual, en los estados, en los municipios, en la federación, cuando hay excedentes, hay reglas claras de qué hacer con dinero. No puede decir el gobernador en turno, ah, pues mételo ahí, este fondo de inversión de especulación, ¿no? Y antes es como robarse el dinero, ¿no? Entonces, en esa misma tesitura, retraer esa idea normativa a la empresa, oye, esos excedentes, en el último de los casos, son ganancias de los accionistas. Pero como todavía no se ha ido al ejercicio y no se han podido traducir financieramente a un ensayo de ganancias, por lo tanto, pues hay que hacer, mientras como activo circulante, algo con ello. Si lo deja una cuenta bancaria, ordinaria, corriente, va a perder dinero con el paso del tiempo. Si lo manda una cuenta especulativa, de alta especulación, que prometa ganar mucho, pues qué padre si gana, pero y si pierde, ¿quién responde? Y entonces, pues me voy a elementos que bajo la lógica, cultura y planeación estratégica aplicada por la Asamblea de Accionistas, redefinida por el Consejo de Administración, cuáles son las recomendaciones adecuadas. Si es una empresa entrona en los riesgos, te avientas de avión con paracaídas, órale, a alta especulación. Al tipo de cambio incluso le puedes apostar. Oye, eres una empresa más conservadora, no quieres arriesgar esos recursos y además sabes que ante ciclos negativos te puede ir muy mal y ese dinero te puede salvar, pues obviamente no puedes arriesgar para nada. Entonces, aquí los criterios que deben de fijarse dentro de esa cultura, macro planeación, planeación estratégica, plan de negocios y entonces este órgano intermedio del Comité de Finanzas y planeación para estar verificando que la determinación o propuesta, ni siquiera determinación de la alta gerencia, venga adecuada. Bueno, dentro de las funciones genéricas, la mejor práctica número 49. Se recomienda que el órgano intermedio cumpla las siguientes funciones. Uno, estudiar y proponer al Consejo de Administración el rumbo estratégico de la sociedad para asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo. O sea, la estrategia, la macro fija, los accionistas y la define el Consejo de Administración. Pero si no hay en todo el Consejo de Administración miembros de todos igualmente expertos en finanzas, pues mejor te basas en que el Comité de Finanzas es el que te proponga, ¿no? Número dos, analizar los alineamientos generales que presente la Dirección General para determinar el plan estratégico y darle seguimiento. Oye, puedo tomar parte de las recomendaciones del Director General, que quizás sea el experto financiero, y llevarlo con su obligación explicado. Y en su caso, verificar los alineamientos generales. También pensémoslo como las estructuras normativas, ¿no? Tenemos la Constitución mexicana, las leyes secundarias, los reglamentos de esas leyes secundarias, y luego todos los ordenamientos administrativos que se generan, ¿no? Bueno, vamos a pensar que la Constitución la genera la Asamblea de Accionistas, la Constitución de la empresa. Las leyes secundarias son la serie de ordenamientos que definen la planeación de negocios a partir de la macro planeación estratégica. Y los reglamentos y los ordenamientos administrativos son las órdenes que genera y los lineamientos que genera la Dirección General y Alta Gerencia. Bueno, si estoy bien en ello, entonces hay que analizar estas recomendaciones y si se irvan a la macro planeación estratégica y a los planes de negocios objetivos, ¿no? Tres, el plan estratégico debe contemplar la generación de valor económico y social para los accionistas, así como las fuentes de pie y existencia de terceros interesados. O sea, de nuevo, reconoce a tus cinco agentes económicos circundantes. Es la sociedad, la empresa, sus accionistas, y obviamente quieren dinero, que es el objetivo, pero también la sociedad en general, los proveedores, los clientes, los subordinados. Los cinco agentes que son terceros interesados ante la posición, vamos a pensar como si la empresa fuera un ser vivo, ¿no?, o un ser existente. Ese ser existente tiene esos cinco agentes circundantes. Claro, en primera instancia los accionistas, pero no se existe sin los empleados, sin la sociedad general, sin los proveedores, sin los clientes. Entonces, tengo que crear condiciones para que mi generación de valor sea económico y social hacia los cinco agentes circundantes. Yo puedo tener una sociedad, ser accionista de una sociedad, que hace bombas nucleares. Y claro que si soy un pacifista, lo último que quiero es pertener a la sociedad. No hay un beneficio social, quizás gane dinero, pero no hay beneficio social, ¿no? Entonces, pues ese es el tema. Sequel, por favor, coméntame si vamos a corte. Se me hace que sí, me está a punto de describir. Y vamos a corte. Regresamos en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios. Digo, en mucho, la construcción de estos lineamientos tiene que ser de tal forma, y es una tarea de conciencia de administración, que él va en esa cultura de la sociedad, de los accionistas, hacia lo que ocurra con los cinco agentes circundantes. No saben los accionistas que tienen que hacerlo así, pues hay que educarlos. El Consejo de Administración tiene que acercarse a educarlos, a recomendar a los expertos en planación estratégica para que les ayuden a construir ese plan estratégico. Y en su caso, vaya con la idea de esos objetivos. Una empresa que tenga una visión de largo plazo, que busque permanecer en el tiempo, que atienda no solo la valoración económica y razonamiento primario de una empresa, que es generar ganancias, sino también el secundario, y no menospreciado por ningún motivo, pero de índole social. Digo, difícilmente una empresa se va a construir para hacer bien común nada más, si no logra hacer ganancia, porque sin las ganancias no hay cómo hacer bien común. O sea, no hay recursos, pues, ¿no? Pero si arroja mínimos de ganancia, que es lo que desea la sociedad, está perfecto. Yo quiero una empresa con un margen pequeño, pero que el flujo dé para que haga beneficios sociales a mis proveedores, a mis clientes, a mis subordinados, a la sociedad en general y obviamente a mis accionistas, ¿no? Bueno, número cinco, evaluar las políticas de inversión y financiamiento de la sociedad propuestas por la dirección general. Obviamente, de nuevo, o sea, la parte base regulatoria que imponga administrativamente la dirección general o que busque imponer, tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración. Y entonces, pues, estas evaluaciones son importantes. ¿Cuáles son las mecánicas de operación? ¿Cómo te vas a financiar en el corto plazo? Tengo este presupuesto y tengo un medido que en mi cierto alcance va a llegar un punto en el que mis ingresos bajen, pero mis gastos se mantengan. Entonces, va a haber ahí un boquete. ¿Dónde vas a sacar el dinero? Ah, pues mira, vamos a conseguir dinero de corto plazo en este banco o en esta Sofipo o en esta, este, fondo de inversión o X, ¿no? ¿Y cómo se va a introducir el dinero a la empresa? Ah, pues va a ser una transferencia electrónica del banco una vez que firmemos y nos aprueben el crédito y nos van a cobrar así, con un CFDI que va a ser reducido en los intereses y bla, 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 todos esos esquemas, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los que tenemos que analizar en este comité intermedio o comité órgano intermedio de finanzas y planeación con el propósito de llevar que estos alineamientos sean asimilados por la empresa. Voy a repetir esto porque estamos regresando al aire al último segmento de radio y, bueno, el punto número 5 nos dice este, bueno, el 4, creo que ni siquiera había contado, pero se asegura que el plan estratégico esté alineado con el rumbo de largo plazo del Consejo de Administración y el 5, evaluar las políticas que propone Dirección General para que el Consejo de Administración tenga la información completa y con la opinión de este órgano intermedio en función de las políticas de inversión ¿qué hago con el dinero excedente y de financiamiento? ¿qué hago cuando me falta dinero? ¿de dónde me financio? ¿cuál es la mecánica de acceso al ingreso? Le ha tocado ver estos temas que, ex post, la empresa dice, oye, es que requería dinero y pues se lo inyecté de mi dinero como socio órale, está bien pero hay formas para el flujo fuiste al banco y lo depositaste en efectivo aguas porque mañana el SAT te va a tocar la puerta y te va a cuestionar que qué onda con ese depósito en efectivo y te va a decir pues en lo que me dices de qué se trata yo te voy calculando el ISR que me tendrías que pagar por ese dinero que no grabaste aunado a que si lo pagas porque lo consideraste ingreso te van a multar por no haber metido el CFDI entonces temas, ¿no? y luego dos no, pues es que no es un ¿cómo se llama? no es un ingreso de la empresa es una aportación de capital del socio ah, bueno pues digo, es válido pero hay que hacer las instrumentaciones jurídicas correspondientes tanto de la entrada como de la salida y acompañamiento de los flujos y demás para saber justificar ante la autoridad competente de lo correspondiente obviamente la idea es que sea por transferencias electrónicas que claramente detectan el origen y el destino del recurso y luego oye, no pues es un préstamo ah, bueno pues los préstamos se tienen que prestar con intereses para los ojos del SAT porque según el SAT todos somos usureros en este planeta, ¿no? y entonces nadie hace favores entonces en esa lógica el SAT dirá bueno, pues está bien quiero ver tu tu contrato de mutuo con intereses y a esos intereses le den ese tratamiento fiscal correspondiente y entonces el prestamista tiene que dar de altas actividades preponderantes del prestamista o si le compete un régimen fiscal correspondiente y luego de ahí hacer los FDIs y hacer la retención correspondiente y que los flujos cuadren con cada uno de los números que correspondan a la tabla de abortizaciones es todo un asunto ¿no? bueno lo ideal es hacerlo exante oye, vamos planeando esta empresa puede tener estos momentos difíciles el recurso lo puede tener el socio A o el socio B o vamos creando el mecanismo financiero para que ello ocurra y a partir de ello ya nada más acompañarlo con los FDIs y los flujos así como cartas expositivas de los razonamientos de cada flujo ¿no? pues se requirió dinero para pagar la nómina y entonces aceptó el dinero y salió en formato nómina y ya está acompañado el ciclo completo ¿no? y luego ya regresó el dinero por cuentas y hay que repagar y hay que pagar intereses y hay que retener impuesto a la renta y hay que dárselo al SAT y todo eso y el IVA también ¿no? en fin ese tipo de criterios en su caso el número 6 es opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presenta el director general y darle seguimiento a la aplicación así como su sistema de control aquí hace una presunción bien importante no es el consejo de administración el que llega y dice este es el presupuesto anual en última instancia lo es pero es el director general el que llega y dice esto es lo que propongo porque es el que conoce la operación ese es el raciocinio con el cual se construye una idea de este tipo este evaluar y ponderar pues cuál es el alcance de lo que es las necesidades financieras para el cumplimiento macro largo plazo plan de negocios planteamientos de corto plazo y que eventualmente puedan ponderarse pues este determinantes específicos en el presupuesto anual ¿no? en esa lógica puede construirse un planteamiento de el director general híbrido con el órgano intermedio o híbrido con el consejo de administración o hacer solo el consejo de administración facultado para esto pero si es importante escuchar al director general que es el que opera la empresa el que diario está ahí verificando la operación de la empresa al que se le reporta por todos los departamentos por toda la alta gerencia y por todo el personal que ocurre con la empresa ¿no? por eso la relevancia de esa tarea asignada bueno punto siete punto dos mejor práctica cincuenta se recomienda que el consejo de administración dedique tiempo en una de las sesiones del año a definir y actualizar el rumbo a largo plazo de las sociedades asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo o sea la asamblea de accionistas va de nuevo a ser la parte macro ¿no? macro planeación estratégica como quieran llamarle el alineamiento nosotros vamos a una empresa que nos dedicamos a vender tabletas electrónicas punto oye y si vendemos también pizzas pues no no tiene que ver no metan pizzas a la venta oye quizás si vendemos también laptops pues pudiera ser dependiendo de ciertos aspectos de suministro de mercado etcétera ¿no? oye si vendemos también celulares bueno pues ese sí que es un negocio menos diferente pero también puede ser analizado bueno el gerente el director general se ha que poder ir dando recomendaciones sobre lo que va habiendo en el mercado ¿no? sobre lo que va viviendo en el diario acontecer pero las macro definiciones las pone y las impone la asamblea de accionistas esas se le pasa para el consejo de administración traduzca esa planeación estratégica en un plan de negocios y esto se le pasa al director general para que haga los lineamientos para el cumplimiento correspondiente bueno hay que estar revisando recurrentemente ese plan de negocios o sea una vez al año hay que redefinir las metas de largo plazo oye no sé por ejemplo el año antepasado se puso de supermoda porque se nacionalizó el litio o el pasado no me acuerdo cuando hizo este acto el gobierno federal pero hace poquito se nacionalizó el litio el litio ya es de los mexicanos nos desgarrábamos las vestiduras y este ahorita el precio del litio está en los suelos porque la capacidad productiva se recuperó énfasis marcado por microcomponentes por los chips en Taiwán y lo poco que hace China y China tiene sus minas de tierras raras que son del origen de donde viene el litio y este tipo de minerales y en su caso pues este hay exceso el precio cae cualquier planeación que traje al gobierno para esa empresa pues hoy por hoy no está muy clara y hacia el futuro pues tampoco nunca está muy clara porque ya sabe la falta de planeación es marca de la casa pero más allá de eso el punto en concreto es que pues lo cierto es que hay que hacer redefiniciones cuál va a ser nuestra participación en ese mundo de los microcomponentes vamos a extraer ese litio lo vamos a vender aunque sea a precio barato a precio más caro o en qué momento qué vamos a hacer hay una planeación debería de haberla y hay que una redefinición cada año de ese contexto oye acaban de inventar estos nuevos microcomponentes sin litio pues ya tiene la basura esa empresa y dejen esas tierras ahí donde están sin tocarlas porque hoy por hoy ya no va a funcionar el litio para nada digo quizás sí lo más probable es que se encuentren otros usos pero ya no este principal de los microcomponentes en fin ese tipo de aspectos y criterios son los que deberían de redefinirse en una sesión anual del consejo de administración para restablecer y recomendar si es menester cambios en los macroplanaciones estratégicas a la asamblea de acciones mejor práctica cincuenta y uno la se recomienda que el consejo de administración en la revisión del plan estratégico que le presenta la dirección general para su aprobación y se le dé seguimiento a su implementación o sea técnicamente de nuevo recae yo creo que es una cuestión de niveles de conceptos pero recae hacia la dirección general la tarea de la planeación y que la sujeta a la aprobación del consejo de administración bueno esta revisión esta planeación pues debe ser soportada por el órgano intermedio pero oye los órganos que no están compuestos de los consejeros pues se supone que sí pero no cien por ciento puede haber otros funcionarios internos o externos que nutran a los comités intermedios entonces hablando del comité como un ente no externo pero un ente separado del consejo de administración la orden de la mejor práctica cincuenta y uno es y estas pasadas oye ve y ayúdalos ve y ayuda al consejo de administración para que dé soporte en la revisión del plan estratégico que presentó la dirección general de nuevo a mi gusto la conceptualización macro planes estratégicos de la asamblea de accionistas planes estratégicos del consejo de administración y el plan de negocios en todo caso del consejo de administración recaerá en la orden que le dé al director pero ahí sí se puede disputar en que lo formule el director porque son ya no normas de implementación específica el problema es que el plan de negocios como los construimos pues llega a tener mediciones de rango aceptable y no aceptable y no es correcto que quien va a ser ponderado y medido a través de aceptable y no aceptable fíjense los rangos puede escuchar su voz pero los rangos se van a fijar por el consejo de administración por ello desde mi punto de vista el consejo de administración construye el plan de negocios y los alineamientos específicos de implementación los construye la dirección general entonces en la armonización de la revisión anual y de la revisión largo plazista debe trabajarse en conjunto comités no solo de finanzas y planeación el consejo de administración y por supuesto la alta gerencia la alta gerencia perdón bueno yo creo que aquí lo voy a dejar quedan dos prácticas pero están largas y en su caso se nos va a acabar el espacio mañana le seguimos este y con el ánimo de concluir pues estas últimas dos y el volumen o perdón capítulo ocho de este documento que reitero es el código de principios y mejores prácticas del gobierno corporativo del consejo coordinador empresarial este nacional y el cual cuenta con un trabajo de reestructura de vigencia que se estará presentando ya en semanas ¿no? en semanas se va a presentar el nuevo código y bueno ya daremos cuenta de lo correspondiente con los cambios competentes en fin se nos acabó el programa agradecemos mucho a Ezequiel Fernández por su apoyo en cabina es jueves se nos falta un día para terminar el año en términos de lo que es solo negocio radio así que lo invitamos a sintonizarnos mañana en punto de las 4 de la tarde en el 1300 de AM y por supuesto en las redes sociales muchas gracias Ezequiel muy buenas tardes a todos